Ten piedad. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Dios mío, cómo nos vamos a imaginar que somos ciudadanos del cielo con una identidad muy preciosa. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los Alí e Isidra. Isidra en el cielo, sí señores. Porque ella estaba, siempre hablaba para dónde iba a ir. Y con qué seguridad nos hablaba de la salvación. Regalo precioso de Dios. Cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado. Que usted siendo con ese antecedente que tiene usted y tengo yo. Y con ese pecado y esa situación. Pero sabemos que tenemos una solución. De recibir la absolución. Confesar nuestro pecado. Dios mío, Señor Jesús. Y recibir la alegría de saber que somos liberados del pasado para vivir el presente. Y el presente es la salvación. No podemos perder la oportunidad de ir al cielo. Uy, Dios mío, Señor. Me voy, dijo el Señor. Me voy, me voy. Porque me voy a preparar. Es un lugar para donde yo esté. Estén también ustedes. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre del Cielo. Por habernos permitido conocer a tu Hijo Jesucristo. Que se fue capaz de hacer tu voluntad. Tanto amaste tú al mundo, Padre. Tanto amaste tú al mundo, Padre. Que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Para que todo el que crea en Él no se pierda. Mantenga vida eterna. Señor, la ley nos castiga. Porque hemos violado la ley. Pero tenemos un abogado. Uy, Señor. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los gana. Y si no sabe su nombre, es Jesucristo. Ese es el Señor. El abogado. Y no es nada. Ay, hay otra cosa. Él no se fue con él, sino que nos nombró otro abogado. ¿Cuál es el otro abogado que tenemos para la defensa de esa situación, de ese juicio? ¿Quién es el otro abogado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que es la manifestación de la tercera persona. Tercera persona. No porque es de tercera, sino porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos entonces a una pausa musical para que estemos contentos de saber lo que el Señor quiere hacer en este tiempo que tenemos para la gloria de Dios. Saludamos a Raquel, a la señora Raquel y a Abraham. Los saludamos porque son más puntuales que no vio feo. Está lloviendo, Dios mío, Señor. Bendito sea Dios. Pero aquí estamos, Señor, con toda la confianza y la seguridad que el Señor quiere hacer algo muy grande por ti. Que sintonizaste esa radio natividad en sus 14 años. Dios mío, Señor Jesús, cuántos años han pasado. Y esta manifestación del Señor de usted, encender la radio y entender que tiene un mensaje que le libera del pasado para vivir el presente. Pasado y presente. ¿Cómo es eso? Pasado y presente. El pasado está en esa experiencia que el Señor nos regala. ¿Por qué Dios ha querido que nosotros tengamos un abogado que es Jesucristo? Y Jesucristo ha nombrado otro abogado. Porque el asunto es en serio. El juicio es, ya está ganado. Dios mío, ya está ganado. Usted no puede pensar que se puede condenar. No, 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 no. De ahora en adelante tiene que saber que esa situación que tú viviste en el pasado, este, puedes liberarte. Porque yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los gana. Si a alguno le interesa, bendito sea Dios, si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Y Jesús quiere que usted entienda que aquí en la tierra hay un abogado. Y es otro abogado, que es el Espíritu Santo que está en ti, que te hace entender lo que es pecado, lo que es juicio, lo que es justicia. Lo que tienes que entender y comprender. El inmenso amor de Dios Padre. Dios Padre. Dios Padre. No quiere contradecir la ley. La ley la hizo y ya está hecha. Pero él ha querido sacrificar a su hijo Jesucristo para que usted tenga la oportunidad. La ley te condena, pero la misericordia de Jesucristo es el que se entregó para que usted tenga vida. Y vida en abundancia, Dios mío, Señor. Vida en abundancia. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender las maravillas de lo que Dios quiere hacer a través de esta experiencia que el Señor nos regala. Hoy. Hoy es un día muy bello. Hoy. ¿Cómo es que tú rezas el Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy. Tienes que aprender a vivir el hoy. Hoy es un día muy bello. Hoy es un día muy bello. Si está de lluvia, como no, gracias a Dios por la lluvia, pero también vamos a encontrar que los árboles reciben esa agua y entonces nuestros árboles nos dan oxígeno y salimos beneficiados con esa gracia especial que el Señor nos regala. También la alegría de saber que podemos tener agua cuando nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Oiga, eso yo lo digo con mucha fuerza. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Cuando usted no tiene agua, cuando abre la llave y no tiene agua, ¿qué pasa? ¿Cómo se sorprende usted de saber el valor del agua? Pues el agua tiene que aprovecharla en este momento y darle gloria a Dios por la lluvia. Bendito sea Dios porque tenemos suficiente oxígeno en los árboles para que nosotros respiremos oxígeno. ¡Aleluya! Gracias, Padre del Cielo. ¿Cómo agradecerte tantas bendiciones y cómo estar nosotros en esta sintonía de la bendición del Dios? Hoy tenemos una lectura muy importante y nosotros la tenemos no para hoy, sino para siempre. Recordar para siempre lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Dice aquí en el libro de los reyes, el primer libro de los reyes, el capítulo 17, que dice que vamos a aprender, que vamos a aprender. Ustedes escuchan, yo proclamo y los dos somos equipos, ustedes aprenden y yo también, porque la palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor, mi vida, mi vida, mi vida, me liberó de todo el pasado, Dios mío, Señor. Dice aquí, en aquel tiempo el profeta Elías, estamos leyendo el primer libro de los reyes, el capítulo 17, del 1 al 6, y dice, El profeta Elías del pueblo de Tisbé y de Galá, le dijo al rey Ahab, juro por Dios, uy Dios mío ese juramento, juro por Dios que el Señor de Israel, por el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Ah, entiende usted ahora, no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías, vete de aquí, diríte hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerib, que queda al este de Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerib, que queda al este de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del torrente. Uy, palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Qué sucede? Dios provee, Dios provee. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a recibir, a recibir. Dios provee. Yo no sé si en este momento me está escuchando Elí, el escultor, que me acaba de dar un aventón aquí a la emisora. Bendito sea Dios por la lluvia. Te saludamos a Elí y a, no a Elí, sino a Elí, el escultor. Bendito sea Dios por este momento que nos permite vivir la alegría de hijos, 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 hijos. Oiga, jerarquía tan grande, nosotros no podemos entender cómo es que yo puedo ser hijo en el hijo. Bendito sea Dios, pero tengo jerarquía de hijo. No soy un abandonado, no soy un, no, 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 nada de eso. Soy hijo en el hijo. Por eso le doy gracias a Padre del Cielo por haberme permitido conocer que su Hijo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Padre. Cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Hoy tienes que tener un cambio de su manera de pensar y saber que usted puede tener un poder muy grande. Óigame, un poder muy grande. Jesucristo, el Señor en el Mateo 6, vamos a encontrarnos un texto muy importante. Entra en tu cuarto. Oiga, ¿cómo? Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Eso quiere decir apaga su celular. Apágalo. No, 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 estoy escuchando el celular en la oración porque le va a interrumpir. A ver, entra en tu cuarto, cierra la puerta, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto. Ahora, ¿cómo está en lo secreto? Porque yo tengo que dirigirme al Padre, no directamente, sino invocar la presencia de Jesucristo. Para que yo pueda tener la oportunidad de vivir como la jerarquía que tengo en Jesucristo. Y llamo al Padre en el nombre de Jesucristo. Y después tengo la oportunidad de tener comunión con el Padre. Dice el Señor Jesucristo, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto. Fíjese que lo dice dos veces en Mateo 6, vamos a encontrar eso. Entonces, y tu Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Cómo te premia en público? Cuando tú tienes una manera diferente de pensar, una aptitud. Aptitud, camina, camina como hijo de rey, camina como hijo del Señor, de Dios. Camina con la actitud de saber que eres un ciudadano del cielo que está aquí en esta tierra de paso. Y que no tiene tristeza porque el miedo a la muerte, eso lo produce el enemigo. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo que ha querido confundirnos y darnos muchísimo miedo. Y en el miedo nos bajan las defensas. ¿Cómo? En el miedo nos bajan las defensas. ¿Y cómo se va a defender su cuerpo? ¿Cómo se va a defender cuando tú de una enfermedad? Cuando tú con ese miedo, pues cada día se debilita. Entonces, cuidado con eso porque entonces te hace muchísimo daño. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente porque estamos contentos de saber que el Señor nos ha regalado este momento para la gloria de Dios. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Bendiciones abundantes, muy abundantes para mis hijos. José Ali en Inglaterra, Scarle en Brasil. Y aquí todos los que estamos en este momento, en esta experiencia. Abraham y Raquel aquí, Dios los bendiga. Y quién es más, Atenas, Atenas que nos acaba de decir así en ese canto, con ese gozo, con ese gozo, esa sonrisa, esa seguridad. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, como en el cielo, como se le hace en el cielo. Que en el cielo sí, todo mundo, todo está coordinado. Y los que no quisieron estar sometidos bajo la autoridad y quisieron ser, uy Dios mío. Dios mío, uy no, 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 qué pensamiento tan horrible. Y fue echado del cielo ese ángel precioso, el más bello. Y Dios mío, Señor, cómo quiso ser como Dios. Y fue echado del cielo. Y no va a volver al cielo, Dios mío, Señor. Pero tú sí vas a ir al cielo, tú sí. Sí, porque no tengas miedo, no tengas miedo, porque el Señor quiere salvar tu alma. Para que tú tengas la oportunidad de caminar sobre calles de oro, mar de cristal. No nos podemos ni siquiera imaginar calles de oro, mar de cristal. Yo no sé, Isidra se imaginaba todas esas maravillas y las predicaba con esa seguridad y la confianza de la seguridad de la salvación. Me entusiasmaba a mí, me corregía a mí cuando yo daba un mensaje y no asomaba por allá la salvación. No la asomaba. ¿Por qué? Porque quería, tú sabes, impresionar con ese discurso. Y entonces se acercaba a Isidra y me decía, muy bien, mi amor, hablaste muy bonito. Pero el querisma, no fuiste capaz de hablar de la salvación. Si hay una persona ahí que tiene dos horas de vida, va a estar ahí en esa reunión y de ahí se muere. No tiene la oportunidad de saber de la salvación, del regalo de Dios. Y con esa inspiración me hacía, me molestaba porque tú sabes, la soberbia sale por ahí a relucir. Y entonces yo me ponía bravo. Dios mío, Señor. Pero un día lo entendí. Y ahora lo entiendo porque cuando ella se fue, en mis manos que levanté su cabecita y la levanté así. Y entonces suspiró y fui, en ese suspiro se fue. Con la confianza y la seguridad de dónde iba, a dónde iba a ir. Porque lo había predicado y entonces lo vivía en ese momento y me lo transmitió a mí en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa seguridad de la salvación. Por eso necesitamos creer firmemente lo que, mire, el salmista de hoy dice así. Siempre me cuidará el Señor. Oiga, esto tiene que saberlo. Siempre, repítalo, siempre me cuidará el Señor. Dice el salmista, el Salmo 120, dice. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venir todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que yo dé un paso en falso. Pues es tu guardián y nunca duerme. Es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. Eso tiene que tenerlo usted en su corazón. Siempre como el salmista. ¿Qué descubrió el salmista para plasmar esta belleza? ¿Qué descubrió? Que no está plasmando ninguna poesía, sino una manifestación del Espíritu Santo. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros. Cuidará tu vida. Cuidará tu vida. Protegerá tus venideras. Viene y va. Y ahora y para siempre. El ir y venir. Ir y venir. En esa rutina que tienes. Tenga la seguridad que camines. Tienes que comenzar a tener aptitud de ciudadano del cielo. Compórtese como ciudadano del cielo. Oye, señora, para que usted pueda transmitir la ternura. Uy, la ternura de una madre para ese hijo que está creciendo. Ese niño que va a ser ya. 15 años, 20 años pasan rápido. Si no, pregúntele usted a Eva cómo sucedió todo esto. Y después de ver 20 años, ver la tragedia de su equivocación. Ver la tragedia de su equivocación. Una tragedia de la muerte de un hermano mata al otro hermano. Esa es una tragedia tremenda. ¿Por qué en su hogar sucede eso? ¿Por qué perdió el paraíso? Usted no va a perder el paraíso. Usted lo tiene ganado. ¿Por qué lo tiene ganado? ¿Por sus méritos? No, 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 no. Por los méritos de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que están escuchando en este momento a Radio Natividad. Muchas gracias, Señor. Gracias por este mensaje que pueden, a través de las redes, puede llegar a tantas personas. Gracias, Señor Jesús, por mis hijos, José Alí y Scarlet. Mi nieta, María Alejandra. Uy, no, hombre. Todos mis nietos, Rafael Alejandro, Víctor Rafael. Dios mío, toda la gente que... Sandy, Ricky y ese bisnieto, Artur. Dios mío, Señor Jesús. Toda esta gente que tiene... Que tengo la alegría de que la descendencia mía no se puede perder. Mi familia no se puede perder. Levante su mano y diga, mi familia no se puede perder. Porque yo soy el primero que voy a tener... Recibir la salvación. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Y que yo pueda decir como el salmista. Siempre me cuidará el Señor. Siempre. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus... Ires y venires. Y venires. Dice así. Iris. El ir y venir. Ahora y para siempre. Uy, Dios mío, Señor. Así que, alegrense. Salten de gozo porque su premio será grande. ¿A dónde? En los cielos. ¡Aleluya! ¿A dónde? En los cielos. Por eso necesitamos tener la alegría, la manifestación de lo que el Señor nos regala. Este momento es muy bello y vamos a disculpir a la señora Scarlett que no se ha podido comunicar, pero que estamos en el espíritu, sabiendo que el Señor nos regala la oportunidad de vivir alegría, de jerarquía de hijos de Dios. ¡Aptitud! A ver, comience. Comience a cambiar su pensamiento. Cubro con la... Diga conmigo. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mi mente, que está llena de miedos, de temores, de angustias, de desesperaciones. Y voy a hacer de ahora en adelante, desde este mensaje que estoy escuchando, voy a tener aptitud de ciudadano, ciudadana, epa, ciudadana del cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y eso se contagia porque yo voy a tener alegría y voy a estar tarareando esta alegría que yo siento en mi ser. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser. Es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en mí me hace caminar ya con aptitud de ciudadano del cielo. Oiga, de ciudadana del cielo. Y eso lo va a notar la familia suya. Cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y lo van a... Perdón. Lo van a anotar... ¿Quiénes lo van a anotar? Pues su familia. ¿Cómo le va a brincar usted a su familia? Con la alegría que se manifiesta en el espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe. Está dentro de ti. El templo del Espíritu Santo eres tú. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¡Ay, sí, ahí en ti! Que vas a cuidar el lenguaje. Oiga, cuidado porque he notado que se salen palabras vulgares en personas del Señor. Y ahí me provoca como... ¿Cómo decirle con ternura? Porque tampoco es un... ¿Lo regañan a uno en la casa y también lo van a regañar en la calle? No. Entonces uno tiene que tener la actitud de cómo hacer para que esa persona suprima su lenguaje. Porque el lenguaje contrista al Espíritu Santo y la alegría no aparece. Muchos se preguntan y les he escuchado. ¡Ay, yo no sé! Tenía una alegría tan grande la semana pasada y ahora yo no sé que lo que pasa es que tengo como una tristeza. Y la tristeza la dicen así como despacito. ¡Una tristeza! ¡Claro! ¡Claro! Con ese lenguaje. ¿Cómo va a ser así para usted tener la oportunidad de estar en comunión con el Espíritu Santo? Ser templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se manifieste en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Así que no se preocupe cuándo se va a manifestar en ti. Así que el Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Así que ponga cuidado. ¿Qué tienes que decir de su boca? Salir. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mi mente. Porque la fuente de los malos pensamientos es la mente llena de basura. Por eso necesitamos limpiar la mente. No siga la corriente del mundo que vivimos. Transfórmese por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Romanos 12. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. ¡Epa! Niños, niñas. ¿Me están escuchando? Niños de 80 años. ¿Ah? Sí, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Niños, escuchen. No sigan, Romanos 12. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transfórmese por la renovación de la mente. Para que pueda saber lo que es bueno, perfecto, agradable a Dios. ¿Y cómo va a ser usted tan agradable a Dios? Precisamente cuando tú tienes la oportunidad de llamar a Dios Padre. No eres huérfana, no eres huérfano. Eres hija en Jesucristo, hija de Dios. Con la jerarquía de hijo de Jesucristo te adoptó. Y el documento que hizo no lo escribió con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino ahora en corazones de carne. Y el sello es el del Espíritu Santo. Que no falte el sello de ese documento que fue hecho no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Eso es lo que usted necesita saber para que usted tenga la alegría y la confianza de la seguridad de lo que Dios quiere hacer. Bueno, me da muchísimo gusto de haber estado en comunión con ustedes y con el gran deseo de que el Señor les ayude a pensar diferente, diferente. Renovación de la mente. No siga la corriente del mundo que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Y que usted pueda llegar un buen día a usar esa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Extienda sus manos y diga, venga a nosotros tu reino. Con las manos también se ora, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a esa persona que me hizo daño. Para no tener antecedentes, sino ser libre del pasado y para vivir el presente. Nos da mucho gusto de haber estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, que hoy no nos pudieron acompañar. Pero, vamos a vivir la alegría de este momento precioso. ¡Nos vamos contentos! Yo estoy contento, yo no sé lo que yo siento. ¡Aleluya!